En un congreso de 200 jóvenes profesionales se pasa una encuesta para conocer los hábitos en cuanto a contratar los viajes por internet. Se observa que 120 son hombres. Tenemos 200 en total. Hay 120 hombres. Y que de estos, 84 contratan los viajes por internet. O sea, hay 84 hombres y viajes por internet. Está claro que si hay 120 hombres y 80 mujeres. A no ser que haya alguno raro. Dice que 24 de las mujeres no emplean esa vía. Debe decir que de las 80 mujeres, 24 mujeres y no viajes a internet. Entonces, yo creo que la mejor manera de hacerlo es una tabla. ¿Cómo es? Tabla de contingencia, ¿no? ¿Perdona? Entonces, selectividad puede caer. La tabla de contingencia tiene dos entradas. Una, en este caso el CESA y otra. Si hace los viajes por internet. O si no hace los viajes por internet. Entonces, esto hay que rellenarlo con los datos que tenemos. Tenemos que hay en total 200 personas. Hay en total 120 hombres. 84 contratan los viajes por internet. Entonces, es obvio cuántos no contratan los viajes por internet. Que son 36. ¿Vale? Y mujeres. Hay 80. 80 mujeres. Y 24. No contratan los viajes por internet. Así que el resto, que son 56, si los contratan. Entonces, ya tengo el número de personas que contratan los viajes por internet. Es 11, 6, 4, 10. 140 y 60. Y ya de aquí puedo sacar todo lo que me piden. ¿Vale? Me piden. Elegido un congresista al azar. Calcula la probabilidad de que no contrate sus viajes por internet. La probabilidad de que no contrate los viajes por internet. De todos los que hay, que son 200. Los que no contratan los viajes por internet, que son 60. Usa internet para contratar los viajes. Si la persona herida es una mujer. Muy importante leer bien. Probabilidad de que use internet para contratar los viajes. Sabiendo si la persona elegida es una mujer. Entonces esto es. De todas las mujeres que hay, que son 80. ¿Cuántas contratan los viajes por internet? 56. ¿Vale? Y queda. Probabilidad de que sea hombre. Sabiendo que contrata sus viajes por internet. Entonces. De todos los que contratan los viajes por internet. Que son 140. Hay 84 hombres. ¿A qué fácil? Cuando sabe. Lo de la tabla y eso. Yo tengo y pastillas. Aquí no. Desde el show. La palabra.